Este fin de semana los protagonistas son los chicos en su día y en nuestra agenda cultural te contamos algunas de las actividades para disfrutar el día del niño. El sábado Fundemur tendrá un festejo del cual participarán 140 chicos que forman parte de la colonia de vacaciones de invierno y llevan adelante actividades recreativas y de pileta. Se realizará una choripaneada y muchos juegos para festejar su día en el Centro 11. El próximo domingo la Municipalidad de Río Cuarto llevará adelante un gran festejo del Día del Niño para los chicos con entrada libre y gratuita. Será en el predio del Andino en el sector este del Andén del Ferrocarril de 15 a 20 horas. Habrá espectáculos musicales, danza, circo, numerosos juegos y una merienda, chocolate con alfajores para todos los presentes. Por su parte, Bomberos Voluntarios también tendrá su participación desde las 11 de la mañana que dispondrá de un operativo especial con autobombas y servicios de emergencia en el Andino. Otro de los lugares donde se festejará el Día de los Niños es en el Parque Ecológico Urbano. A partir de las 14 horas, en la puerta se repartirán números con sus boletos de entrada hasta las 17. Luego se sorteará una bicicleta. Durante la tarde, se entregarán premios a los niños que vayan disfrazados y se realizará carrera de embolsados. Otra de las propuestas del domingo a partir de las 14 horas es en el Parque del Centro Cívico, donde los pequeños y sus familias podrán disfrutar de una gran fiesta organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para agasajarlos en su día. Habrá juegos, música en vivo, payasos, actividades recreativas coordinadas por profesores de educación física, exhibición de patín, morgas, merienda con un rico chocolate. La familia del Canal 4 y quienes hacemos primero noticias, les deseamos a todos los chicos un feliz Día del Niño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?